Saludos mi gente, este es el click tecnológico comunícate que a esta sección le dicen la fiesta de información tecnológica Hoy vamos a hablar de Spotify, vamos a hablar de Times Square y también tenemos los movimientos de Whatsapp, vamos a verlos en breve Bueno señores vamos a iniciar con Whatsapp que para noviembre pretende cerrar masivamente las cuentas que estén en móviles Android Que tengan su sistema operativo menor al 4.0.3 y si es iPhone el iOS 9, Whatsapp dejará de funcionar en sistema iOS 2.5.1 También en el Samsung Galaxy S3, el Galaxy S3 Mini, Sony Xperia, el Huawei Accent 740, Lenovo A820, el LG Optimo F7, iPhone 6S Plus de 16 GB y los iPhone SE Así que debe tratar de actualizar estos equipos para poder seguir usando Whatsapp Bueno y vamos a hablar de Spotify ahora, que esta plataforma de música que cumple 12 años y que se ha convertido en el chapulín colorado de la otrora industria musical Que fue gravemente perjudicada por la famosa piratería Spotify que cuenta con 40 millones de canciones en catálogo y más de 200 millones de usuarios De los cuales 90 millones de estos pagan Esta plataforma está en 65 mercados del mundo y es el servicio que más económico proporciona Paga 20 dólares a la discográfica, mientras que YouTube, que es el otro gigante de la música continua, remunera con menos de un dólar a los artistas Spotify nace en la era digital, donde los usuarios entendieron que no era necesario tener la música en un formato físico Y es de origen sueco, se inició en el 2006, pero oficialmente arrancó en el 2008 Bueno y ya se ha convertido, como le dije, en el chapulín colorado de la industria musical Bueno y si usted se va de viaje a Nueva York, no se olvide pasar por la vitrina publicitaria más grande del mundo Que es Times Square, esta zona la visitan más de 600 mil personas al año La transitan más de 400 mil vehículos y para fines de año pasa el millón de visitantes Bueno, la zona cuenta con más de 300 pantallas, es la zona más iluminada del mundo En sus alrededores hay 98 restaurantes y 30 hoteles Esta zona es la más visitada del mundo, los anuncios, los más fotografiados Un anuncio en una pantalla de esta cuesta entre 1 y 4 millones de dólares al año Dejan más de 60 millones de dólares en ganancias, tanto así que los dueños de los edificios ganan más por publicidad Que por el alquiler de los locales Times Square cuenta con la pantalla más grande del mundo, 24 millones de megapíxeles Y posee el edificio más viejo de la zona, que es el Long Time Square Que es el que más beneficio publicitario genera Es algo interesante, que la mitad de sus locales están vacíos Así que si usted viaja a Nueva York, no se olvide de pasar por Times Square Que es la piscina publicitaria más grande del mundo Hasta aquí este clip Comunícate Vamos a invitarle a pasar por nuestra tienda Comunícate En la Tolentino 107 Y vamos a continuar con las comedias que están súper buenas Y nos vemos el próximo sábado ¡Suscríbete!